muy buenas tardes este vídeo es con intenciones de dar un poquito de información respecto a la división que hay entre estados unidos y mexico estamos en la sección de tijuana al lado de mexico y ustedes pueden ver al otro lado es estados unidos estamos entre los límites por lo cual se llama las fronteras estamos aquí en las playas de tijuana se le llama este lugar ahora ya tenemos la vista hacia el mar abierto si le damos a la izquierda podemos ver parte del mar y vemos aquí los restaurantes y ese se le llama el malecón es una línea de restaurantes que va hacia el norte y vemos ahí la plaza de toros que se llama así donde hacen eventos de de toros de los torea los matan ustedes pueden ver para allá toda esa calle está por allá es el le llaman el mal la calle del malucón donde hay una serie de restaurantes al lado derecho pueden ver aquí está un récord lo que dice aquí empieza la patria de méxico y al otro lado empieza la patria de los estados unidos de américa bueno un pequeño vídeo para que ustedes puedan ver y déjenles hacer con la cámara para que vean el muro y lo ven ahí y lo ven ahí y 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 Voy a seguir grabando ciertas partes. Bendiciones, tengan un excelente día y estamos en comunión. Gracias por ver el video. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.